Estar presente acá con ustedes, al lado de Norita, que es la guía de todos y de todas. Yo digo que es la mujer maravilla, algunos dicen que es más que Dios, está en todas partes, siempre presente ella con su cuerpo, retomando lo que decía María, esta es una lucha política de los cuerpos, y Nora hace honor a esa máxima. Y en relación a la falta de los cuerpos, que implica la desaparición forzada de personas, quería, a partir del caso de Santiago, soy abogada de la familia de Santiago Maldonado, precisamente de Sergio, el hermano que es el que es la voz de la familia, quería aclarar que, porque siempre me preguntan cómo llegué al caso, y el caso, comentaron mi nombre a Sergio y Andrea, el 4 de agosto, cuando fueron de Bariloche para la audiencia de Labias Corpus, que había dispuesto Otranto, en el marco del Labias Corpus, que se había interpuesto a favor de Santiago, y entonces la gente del lugar me conocía, porque yo trabajé el caso de Iván Torres. Iván Torres es un joven desaparecido el 2 de octubre del año 2003, en Comodoro Rivadavia. Norita fue imprescindible, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Nora fue perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hablar sobre la desaparición forzada, no solamente en dictadura, sino también en democracia en Argentina, porque la democracia no nos garantizó que no volvieran a cometerse el peor de los crímenes, que es la desaparición forzada. Y quería hacer esta relación en cuanto al lugar geográfico donde se producen las desapariciones forzadas, que está reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema reconoce en tres fallos la desaparición forzada en democracia. El primero, en marzo del año 2007, en el caso de Iván Torres, establece que los hechos de la desaparición de Iván en una comisaría, en el marco de los cuidamientos, persecución policial, detenciones arbitrarias, sin resolución judicial, habían sido la antesala de la desaparición de Iván el 2 de octubre del año 2003, en Comodoro. La Corte Suprema, en el año 2007, dice, bueno, estos hechos deben ser investigados conforme a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El segundo caso que la Corte Suprema se expide es en el año 2014, a partir del caso de Sergio Ábalos. Sergio Ábalos es un joven de 18 años que desaparece el 14 de junio del año 2003 en Leuquén. También en el marco de una detención arbitraria donde participan policías, donde la misma policía investiga la causa y por lo tanto no se logra ninguna averiguación de nada porque es la propia policía que está sospechada de la desaparición de Sergio e igualmente es la que sigue investigando. Y el tercer caso es en el año pasado, en junio del año 2017, la Corte Suprema de Justicia admite el hecho de Daniel Solano, el joven que desaparece en la provincia de Río Negro, en la localidad de Choel, Choel e Choel en el 5 de noviembre del año 2011. La Corte Suprema también trae a colación el fallo de Iván Torres, el fallo luego de Sergio Ábalos y finalmente establece también en el año 2017, en junio, unos días antes de la desaparición de Santiago, el hecho de la desaparición forzada en Argentina. Pero también hay en la provincia de Chubut otro caso de desaparición forzada que es el del joven César Monsalve, que es un chico que desaparece el 27 de mayo del año 2013 entre el EU. La Cámara de Casación Penal establece que los hechos deben ser investigados como desaparición forzada. ¿Y por qué traigo estos casos y el contexto de la región? Porque estamos hablando de la región patagónica, si ustedes analizan estos casos, la geografía patagónica está descrita en cada uno de estos lugares desde el año 2003 y entonces quería hacer una relación con otra forma de extracción que es los cuerpos que están reflejados en un sector militarizado que garantiza por ejemplo la explotación minera. En el año 2003 en la provincia de Chubut los vecinos autoconvocados lograron parar un proyecto minero en Estel y se sancionó en mayo del año 2003 la ley 5001 que prohíbe la minería en la provincia de Chubut. En el año 2005 la provincia de Río Negro sanciona la ley 3.981 también prohibiendo los proyectos mineros de asilo abierto con utilización de cianuro. la movilización de la gente generó que separaran estos proyectos y hoy nos enteramos que el gobierno nacional violentando el mandato constitucional de 1994 la reforma constitucional estableció que el dominio de los recursos naturales son de las provincias y que son ellas quienes tienen el dominio la gestión inclusive de la explotación y de las concesiones y del control. Sin embargo este gobierno hace un mes fue al foro mundial de minería en Toronto en Canadá y ofreció cuatro proyectos en la provincia de Chubut cuando en la provincia de Chubut está prohibida la explotación minera. Esto era lo que quería relacionar como la cuestión económica nos están la falta de estos cuerpos en estos lugares nos están demostrando en realidad también lo que se están llevando. Esta lucha política que son los cuerpos la falta de esos cuerpos también es lo visible de nuestra lucha política. Estos proyectos ahora ahora tanto en la provincia de Chubut como en la provincia de Río Negro que la gente logró paralizar nuevamente están siendo anunciados y ofrecidos por el gobierno nacional y la gente se está movilizando. Entonces por ejemplo en el caso de Santiago dividió a la sociedad en este toda la comunidad de la comarca que estaba unida desde 2003 porque se habían autoconvocados para parar los proyectos mineros con el caso de Santiago se dividió fuertemente y ahí aprovechó el gobierno para votarse nuevamente en los proyectos mineros y la sociedad de la provincia de Chubut volvió a unificarse y acaba de presentar un proyecto con más de 17.000 firmas para nuevamente ratificar que el pueblo de la provincia de Chubut está en contra de la explotación minera porque está a favor del agua de la vida así que no va a permitir la explotación minera pero como el gobierno va minando nos va minando nuestras creencias nuestros convencimientos nuestras uniones nuestras alianzas con hechos tan terribles como el hecho de Santiago para dividir y pretender con eso instalar nuevamente los proyectos mineros el logro de la ley que identificó recién en el año 2011 el delito de desaparición forzada es un delito que está establecido federal la mayoría de los delitos son de competencia de las provincias excepto algunos y el delito de desaparición forzada es uno de ellos porque los compete a todos hoy concretamente en el caso de Santiago conocimos que era el secretario de de relaciones institucionales con todos los poderes el poder ejecutivo el poder legislativo los ministerios Gonzalo Cané que era del ministerio de seguridad y el que se sentó desde el primer día al lado de o tranto el juez de la causa de Santiago dirigiendo manipulando directamente la causa nos enteramos que ahora va a vuelve a su cargo de secretario letrado de la corte suprema mañana justamente vamos a presentar la queja ante la corte suprema por el caso de Santiago que venimos pidiendo desde el primero de no desde el primer momento pero más concretamente desde el primero de noviembre luego que aparece el cuerpo de Santiago ahí dijimos mire señor juez esto acá falta una investigación no solamente no sabemos qué pasó el primero de agosto que desaparece en Santiago sino qué pasó desde ese día hasta el 17 de octubre que aparece el cuerpo en el mismo lugar donde pasó prefectura se estuvo el juez estuvieron más de 400 personas en ese mismo lugar donde aparece Santiago flotando en el río Chubut que era imposible que haya estado en ese lugar porque estuvimos vimos y era imposible que ahí estuviera entonces falta esta investigación y para eso nosotros hemos pedido que se conforme un grupo de expertos independientes independientes de qué independientes del Ministerio de Seguridad porque en la causa de Santiago los hechos se atribuyen a Gendarmería en investigar prefectura y fíjense como de luego en el caso de Nahuel en Bariloche la fuerza sospechada más que sospechada la que cometió el asesinato de Nahuel es prefectura e investiga Gendarmería entonces nosotros le estamos pidiendo ahora directamente a la Corte Suprema de Justicia que garantice una investigación imparcial independiente que pueda llegar a algún resultado y para eso necesitamos que no sean las mismas personas que han intervenido que tienen una dependencia institucional e inclusive política porque le hemos dicho a la Corte Suprema le vamos a decir concretamente mañana que vamos a presentar la queja por recurso extraordinario federal delegado que las responsabilidades deben llegar como mínimo a los CEPI el jefe de gabinete en ese momento que estuvo presente el primero de agosto en la ruta 40 a la altura del kilómetro 1848 donde fue la represión de Gendarmería y donde luego se encuentra el cuerpo de Santiago esto es para para aclarar que estamos en lucha que no nos van a a intimidar diciéndonos lo que sea tenemos el ejemplo de Nora y de todas las madres que son por eso digo es la luz y es lo que los va tirando todos los días para continuar y ellas nos van guiando y vamos a luchar como dice Nora lucha 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 y venceremos aplausos aplausos